Representantes de las comunidades afectadas por el ecocidio en el río La Pasión y la Comisión de Defensa del Río solicitan a la CICI que investiguen, además piden el resarcimiento de los pobladores afectados. Pobladores de Petén llegaron a la capital solicitando que se declare estado de calamidad en Sayajche Petén por el ecocidio y tragedia ecológica que se llevó a cabo hace algunos días, donde se dio a conocer la muerte de miles de peces en ese río. También solicitan la asistencia humanitaria de 116 mil familias que han sido afectadas. Por ello, los miembros de la Corporación Municipal Consejos Comunitarios de Desarrollo del Primero y Segundo Nivel, Organizaciones No Gubernamentales, Comunidades Afectadas y la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza del municipio de Sayajche denuncian que han sido afectados y conformados en un 20% de la población petenera ante la problemática ocasionada al territorio, especialmente a las vidas acuáticas, contaminación y destrucción del río La Pasión, la primera ocurrida el 28 de abril y la segunda el 30 de mayo de este presente año. Aseguran que esto ha sido un grave crimen y violación a los derechos humanos y afectos negativos que ha generado la empresa de Palma Repsa a su territorio. La contaminación de las aguas y la muerte de peces, otras vidas acuáticas continúan su curso. Ha recorrido 180 kilómetros río abajo y afectado a mujeres, niños, ancianos de 23 comunidades y barrios, haciendo un total de 12 mil personas afectadas de forma directa con seguridad alimentaria, nutricional, salud ambiental, ingresos económicos, pues hasta el momento no han podido trabajar en el río. Por ello, los pobladores solicitaron a la CICIC que se incorpore para la investigación de dicho procedimiento y también solicitan al Ministerio Público que se agilice la denuncia. Por unas elecciones en paz, Slim Elgarejo.